Azul 9, Azul 9 TV, Azul 9, lo más élite, lo mejor del entretenimiento, únicos, exclusivos, solo aquí en Azul 9. Bueno, me siento un poquito cansada, te voy a decir la verdad, pero estoy súper, súper agradecida y I feel accomplished, you know, después de hacer un show así tan grande con iHeart Radio, se siente como una bendición poder estar haciendo lo que amo. Mis nuevos proyectos, bueno, acaba de salir mi nueva canción que se llama Diablita, así que todos vayan a escucharlo, vayan a ver el video, que está bien interesante, tiene un concepto así bien raro, so, vayan a verlo, for sure. Una gira, claro que sí, voy a estar haciendo una gira en España, así que pendiente que voy para allá y también voy para México, órale, ¿me entiendes? So, para el norte, ¿me entiendes? Tengo muchas cosas pendientes y estoy trabajando mi nuevo álbum que va a salir, ojalá, el año que viene, so, estoy trabajando duro en eso. ¿Tienes algún artista con que quieras trabajar o hacer un featuring? Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna, top three right now, call me, let's get it. Dímelo, it's your girl Mariah Baby, un saludo a toda mi familia de Azul, y nada, vayan a escuchar Diablita, y espero que se disfrutaron el performance. Uy, la tóxica. ¡Gracias! 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 Gracias.